Hola amigas, vamos a hacer una receta muy fácil con las pencas de las acelgas. Es una forma para que nuestros niños se coman mejor la verdura. Las vamos a poner rellenas de jamón, de york y queso. La receta es muy fácil, vamos a comenzar. Lo primero, es limpiar las pencas. Las hojas no las tiréis, se puede aprovechar para puré o estas las cortéis así finitas, le dais un hervor y también se puede hacer una tortilla, muy buena, con cebolla, ajitos. Le quitamos bien los hilos. El escurridor las lavamos bien lavadas y las cocemos un par de minutos, yo las suelo hacer en la olla porque no se tarda en nada, en la olla express, pero si no, las tenéis un poquito más en cualquier olla normal. Y yo para adelantar ya tengo cocidas mis pencas. Y yo para adelantar ya tengo aquí el color de la cocina y las piezas. Sonido de enciclumbrada. La cara es que tendré un suelo que se va a ir a la espalda, es que no las queden hacíanходos. Por favor, también se va a la espalda, sus tiendas. No se va a la espalda. Los hilos en los miedos. No se va a la espalda. No se va a la espalda. Los timbres. Los hilos en los hilos en los hilos. Los, los hilos en los hilos de caldo. Los hilos y los hilos en los hilos, los hilos en los hilos en los hilos en los de hilos. Vamos rellenando, terminando ya, estas que son más pequeñas pues las vais partiendo para que no se salga demasiado y al freír no salpique. Ahora ponemos en una sartén aceite de oliva, primero metemos en harina y en continuación al huevo. Aquí tengo preparado un plato con papel absorbente para cuando lo saquemos de la sartén echarlo hasta ahí, mirad que buena pinta. Y con el aceite de oliva, sabor buenísimo. Y aquí tenemos nuestro segundo plato preparado. Bueno, también sirve como una ensalada para alguna cena. Está delicioso, seguro que os va a gustar tanto a mayores como a pequeños. Es muy fácil de hacer y os animo a que la hagáis. Y si os gustan pues me dais un like y os suscribís a mi canal. Adiós amigas.